Un estafador intentó reclamar esta increíble bolsa Dior de Naruto que ni siquiera existe Y eso fue porque publiqué en este grupo de cosas perdidas en Veracruz que había encontrado la bolsa Y si les soy sincero, la verdad hasta me sorprendió que alguien me enviara mensaje Porque la verdad, de todas las fotos que he hecho, esta es la menos creíble Si se ve un poco fake, hay que ser sinceros Pero bueno, ya fue mucha plática, así que vamos a ver qué me dijo este estafador Para intentar quedarse con una bolsa que ni siquiera existe Vamos con nuestro primer estafador que nos puso ¿Qué onda, Pachi? Vi la foto que pusiste en el grupo de cosas perdidas de aquí de Veracruz Esa bolsa es de mi mamá Ayer fuimos a celebrar su santo ahí a Andamar Y lo olvidó cuando estábamos comprando sus regalos Pero cuando se dio cuenta y regresamos ya no estaba Pero gracias a Dios la encontraste y no se la robaron Antes que nada, dos cosas La primera es ¿Qué coño es Pachi? Porque este güey me puso ¿Qué onda, Pachi? Pero no tengo ni la menor idea qué significa Pachi Y la segunda es ¿Por qué estoy usando de excusa que su mamá perdió una bolsa? Amigo, por favor, o sea, ¿por qué le echas la culpa a tu mamá? Buenos días, amigo Qué bueno que hayas visto mi publicación para que pueda devolverte la bolsa Eres la única persona que me ha mandado mensaje hasta ahora Por lo que me da más confianza Ya que nadie ha querido aprovecharse de la situación Y quedarse con una bolsa que no es suya A mí me da más confianza que es el único que manda mensaje Y para él es más ingenuo porque es el único güey que cayó en esto Sí, mi Pachi Luego hay mucha gente que se quiere robar las cosas de otros Lo bueno es que ningún ratero vio tu publicación antes que yo ¿En dónde te queda mejor para vernos y que me des la bolsa? Bueno, al menos este cuate me preguntó dónde me queda mejor para que nos veamos Y no me dijo como de Oye, güey, ¿qué tal que me la traes a mi casa? Porque seguramente eres repartidor de cosas perdidas Si te parece bien, puedo llevártela a tu casa No quiero causar más incomodidad para tu mamá después de que perdió su bolsa O no sé si te parezca mejor en otro lugar que te quedas cerca Y ya sé que me van a decir Oye, acabas de decir que esta vez no te dijo que se la lleves a su casa Y lo primero que dices es Oye, te la llevo a tu casa, pero tengo un plan Ahorita van a ver de qué se trata ¿Te parece bien enfrente del edificio de la Conagua? El que está junto al puerto Ahí podemos vernos y ya me entregas la bolsa Claro, amigo, me parece muy bien Pero antes, sólo para estar seguro que sí es la bolsa de tu mamá Y no hay una confusión ¿Me podrías decir algo que esté dentro de la bolsa? Y ya sí puedo confirmar si es de tu mamá o no ¿No? ¿Cómo crees? Si es la bolsa de mi mamá Pero no te vayas a poner a revisar qué trae Eso es una falta de respeto y además puede ser delito ¿Qué tal que le sacas dinero o algo de valor? Así no, Pachi ¿Por qué me sigue diciendo Pachi? ¿Qué significa Pachi? Por favor, alguien de Veracruz comente qué significa Pachi Claro, amigo Entiendo que no quieras que revise la bolsa Pero en ese caso, ¿me podrías dar algún detalle que tenga o algo Para confirmar que sí es la bolsa de tu mamá? No, pues nada Ahí tienes la bolsa y puedes ver que no tiene nada roto ni nada Mi mamá la cuida mucho Eso veo, amigo Está en muy buenas condiciones y claro Una bolsa de la marca Dior en colaboración con Naruto se debe cuidar muy bien Ya que por lo que investigué es una bolsa muy cara y difícil de conseguir, ¿no? Sí, Pachi, la compramos en un viaje a Estados Unidos Pero entonces, ¿a qué hora te veo para que me devuelvas la bolsa de mi mamá? Me dijo como, ah, sí, güey, sí, sí, la compramos en Estados Unidos Pero, ¿a lo que vamos? ¿Cuándo me vas a dar la bolsa? ¿Te parece bien como a las tres y media? A esa hora tengo libre en el trabajo y puedo ir a entregarte la bolsa, amigo Si no, no podría hasta mañana más temprano Sí, a esa hora está bien, ahí te veo Pero no vayas a estarme mintiendo y te vayas a robar la bolsa Porque es una bolsa muy cara y mi mamá la ha cuidado mucho desde que la compró Amigo, el que se quiere robar la bolsa eres tú Solo que tengo algo que decirte, no existe No, amigo, no te preocupes A las tres y media te veo en donde me dijiste Franta el edificio de Conagua, ¿verdad? No sé muy bien dónde está, pero lo pongo en Google Maps y llego Sí, Pachi, ahí te veo Te mando mensaje cuando ya esté ahí Solo no te vayas a hacer el listo y no vayas eh ¿Cómo que no vaya eh? No vaya, no vaya qué Claro, amigo, no te preocupes, jajaja, ahí estaré Y ya pasaron algunas horas y dije Bueno, le voy a mandar mensaje porque qué tal que se le olvide y nos quedamos sin video Buenas tardes, amigo Ya estoy enfrente del edificio de Conagua como acordamos Ya voy en camino, Pachi Te envío mensaje cuando llegue ¿Cómo vienes vestido para identificarte? Perfecto, amigo, aquí te espero Traigo una playera de los Xolos de Tijuana y una gorra roja Y para que vean que no le estoy mintiendo Me acabo de poner una playera de los Xolos de Tijuana Solo para que esto fuera verídico Bueno, en unos minutos estoy ahí Bueno, amigo, te espero Ya estoy en donde acordamos No te veo Yo vengo de camisa azul No puede ser un poco más específico, amigo Hay 43 mil personas con camisa azul en este momento Solo en Veracruz, por favor Al menos dime, traigo botas o algo así Ya voy, amigo Como te tardaste un poco, fui a Loxo a comprarme unos burritos Porque como es mi hora para comer, tengo que aprovechar Pero enseguida voy Bueno, pero no te tardes Tampoco tengo tanto tiempo Ah, claro, además de que llega tarde se pone exigente el cuate Ya voy, amigo ¿Me puedes describir mejor cómo vienes vestido? Porque una camisa azul es algo muy común Vengo con unos pantalones de mezclilla azul claro Y unos zapatos negros Voy a levantar el brazo a ver si me ves Y ya me imagino el güey a la mitad de Veracruz Así como de Hey, amigo, aquí estoy Perfecto Ya te vi, amigo Enseguida te encontrarás con un policía Ya que tuve que denunciarte porque encontré sustancias ilegales dentro de la bolsa Que tengas buena tarde A esto me refería cuando les decía que yo tenía un plan sobre lo de su casa Porque quería que me mandara su dirección para ponerle Oye güey, ya le marqué una patrulla de policía Y va directo a detenerte Pero bueno, aún así salió bien No te mames No es mía la bolsa Era de broma No es mía ni lo que viene adentro Ah, claro, ahora resulta, ¿no? Ahora ya no es tu bolsa Nunca ha sido tu bolsa Pero antes decías que sí era tu bolsa, ¿no? Bueno, tu mamá Es verdad, amigo No es tu bolsa Es de tu mamá, ¿no? En ese caso, cuando te detengan Podrás denunciarla a ella Porque si es la clase de persona que se pone a estafar a otros en Facebook Seguramente también denunciaría a su propia madre Pinche p*** de mierda No me salgas con tus pendejadas Esa bolsa no es de mi mamá Ni es mía Un poco groserito el amigo, ¿eh? Se está poniendo un poco intensa la cosa Amigo, pero si tú me dijiste que sí era suya Y que no había ninguna confusión, ¿no? Incluso me dijiste que la compraron en Estados Unidos ¿Todo eso fue mentira? Sí, sí, fue mentira Vete a la... Bueno, al menos ya está confesando que es un mentiroso Y nos quiso engañar Pero... ¿Por qué tiene que ser tan grosero? Amigo, no hay necesidad de insultar Y en caso de que la bolsa no sea tuya ni de tu madre Igual intentaste adueñarte de algo que no es tuyo Y por favor Por favor Vean el poema que se va a aventar este cuate Hijo de tu... Madre Me fui corriendo por tu mamada Y nunca me siguió ningún policía Además de... Mentiroso Pero ahora dime dónde está... Que quiero que arreglemos esto de frente como hombres Porque a mí no me vas a pendejear así Bueno, este güey pasó de intentar estafarme a querer pelearse conmigo Uy, amigo Eso va a estar un poco difícil Yo ni siquiera estoy en Veracruz Ja, 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 ja Simplemente hice la publicación en el grupo de cosas perdidas Para ver si alguien era lo suficientemente descarado Para reclamar algo que ni siquiera existe Tú mismo puedes ver la foto original de la bolsa Y la imagen que yo edité para añadir la imagen de Naruto y Sasuke Y obviamente le mandé la foto de las dos bolsas para que dijera No mames Cómo caí en esto, soy un pendejo Eso no cambia que seas un pinche c***o Que le dio miedo verme cara a cara Si tuvieras huevos Vendrías a Veracruz Y me darías la cara, culero Amigo ¿Para qué iría a Veracruz? Solo para pelearme contigo Ja, 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 ja No puede ser que además de ser mal estafador Y de no poder distinguir si algo es real o no Eres algo agresivo, ¿no? ¿Por qué este güey piensa que yo voy a comprar un boleto de camión o de avión o algo así Solo para ir a pelearme con él a Veracruz? ¿A ti te van a c***a? ¿Cómo soy o qué hago? Y no pensé que la bolsa era real Nomás me confundí y pensé que era una que había visto Ahora resulta que se confundió, ¿no? Porque claro, hay bolsas de Dior con Naruto y Sasuke en frente en todos lados ¿Cómo que una que habías visto? ¿No se suponía que era la bolsa que perdió tu mamá? Y cuando te pregunté si estaba seguro que la bolsa que perdió era la de Dior con Naruto Me dijiste que sí No intentes cubrir tus mentiras con más mentiras, amigo No quiero tener que exponerte en el grupo de Facebook Y que todo Veracruz sepa la clase de persona que eres Entonces te pido que dejes tu agresividad de lado Y ya no me mandes más mensajes, por favor Si esto es entre tú y yo, ¿para qué quieres que más gente lo sepa? ¿Cómo nos vamos a arreglar? Porque no creas que se va a quedar así Pinche p***o de mierda ¿Cómo nos vamos a arreglar de qué, amigo? No hay nada que arreglar Simplemente ya no me mandes mensajes Amigo, por favor ya déjalo así No voy a exponerte en un grupo de Facebook Porque la verdad me da igual Eres tan mal mentiroso que no podrías engañar ni a un niño de 4 años Entonces te pido muy amablemente Que por favor ya no me envíes más mensajes Me va a c***o quien engaño o no Lo que me importa es que nos veamos de frente A ver si tantos huevitos pinche imbécil Porque seguro cuando me veas te cagas, pinche p***o Y como no podía ser de otra manera Le respondí con un gif que tiene el emote de Fortnite haciendo así Porque es la única respuesta que le podía dar, la verdad ¿Qué es esa mamada? ¿No me vas a responder bien o qué? ¿Te da miedo o qué? Pinche güey, vete a la p***o Y nuevamente le mandé el emote haciendo así Pero esta vez es Pantera Negra Ya déjate de tus jueguitos pendejos ¿Qué, tienes 12 años o qué? Seguro sí y por eso tienes tan pocos huevos, pinche p***o Vete a la p***o Y bueno, así terminamos esta conversación con este amigo La verdad, no sé qué le pasa Y la verdad sí está un poco agresivo y loco el cuate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!